Bueno, para este año lo que tenemos y en realidad lanzamos al mercado fue Acuarios, que es nuestra nueva marca de tintas Basalagua. Es lo último en tecnología Basalagua que trabajan las grandes marcas e incluye tres series, lo que es Soft Base, Discharge y Altos Sólidos. Es lo que estamos lanzando al mercado y estamos impulsando desde enero en la feria de Long Beach. Bueno, esto te permite imprimir similar a un plastisol, no se seca en la malla, permite imprimir húmedo sobre húmedo y aumenta drásticamente la productividad. Todas estas tintas están libres de talatos y libres de PVC. Esta nueva línea Acuarios la pueden encontrar en Jaime Chávez, que es nuestro distribuidor oficial acá en el Perú. Gracias. 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 ¿Sí? Ajá. No recuerdo el nombre, pero sí tenían acá. Entonces tú te lo colgabas justo para evitar ese tipo de problemas que hay ruido en el aniel y todo el malo Un poquito ahí en Exos de Cilius Mucha bien duro suena la tiración Oye, ¿qué te quería decir?